Pues como comentaba el otro día, no os voy a dejar así, simplemente cocinando las lenguas. Os enseñé este pequeño manjar, estas orejas de cochinillo, que además eran cochinillos bastante pequeñitos, con lo cual os aseguramos ese toquecito súper suave. Y veis ingredientes a un lado, ingredientes a otro. En este caso, el toque japonés, como os comentaba, va a venir de mano de un teriyaki de Coca-Cola. Simplemente a la elaboración tradicional de teriyaki, que es mirin, un poquito de salsa de soja, suele llevar azúcar, suele llevar tal, y en este caso, como la Coca-Cola tiene tal cantidad de azúcar, lo que vamos a hacer es meterle el azúcar a base de ese remesco. Y por otro lado, tenemos esta parte un poquito más española, que viene de mano de un poquito de pimiento rojo, cebolla, un poquito de vinagre, que en este caso veis que es vinagre de arroz, también por darle otro rollito, y tenemos por aquí unas vainas de vainilla fresca, que vamos a abrir al medio, vamos a sacar sus semillitas, y vamos a preparar una especie de vinagreta, lo de siempre, pero de vainilla. Y como siempre, con nuestro virgen extra de confianza, I love aceite. Pedazo de aceite virgen extra. Así que nada, manos a la obra, montaremos las dos recetas prácticamente a tiempo real. Vamos a hacer el teriyaki por un lado, vamos a hacer la vinagreta por el otro, y dos orejitas de cada forma, pero vosotros, bueno, si queréis meter ocho orejas, porque además, si esto os gusta, os gusta mucho. Vamos para allá. Pues para el teriyaki, como os comentaba, Coca-Cola, un vasito que más o menos viene siendo una botella, unos 200 mililitros. Dejamos que arranque a hervir un poco. La Coca-Cola, de todas formas, la gente siempre se preocupa de decir, ay, es que luego no va a saber a Coca-Cola. Simplemente aquí lo que nos va a quedar es el color oscuro, además va a venir con la salsa de soja, va a ser la misma tonalidad, y va a romper la estructura en el momento que hierva, con lo cual tampoco nos preocupéis de que aquí vayamos a tener historias raras de un teriyaki efervescente, ni movidas así. Está arrancando a hervir, así que le metemos el mirin, que si queremos dar un rollito más español y llevarnos al otro lago, o sea, llevamos la oreja a Japón, así que nos podemos traer el teriyaki a España, podemos utilizar un poquito de martini, un poquito de cualquier vino blanco que tengamos por aquí, porque el martini seguro que quedará más buenísimo. Y ya es cuestión de dejar reducir la cantidad más o menos 4 de Coca-Cola por 3 de soja, también depende de... a ojo, depende de vuestros gustos personales. Si veis que quedan muy fuertes, siempre le podéis meter un poquito más de azúcar. Y esto es cuestión, como os comentaba, de que reduzca poquito a poco hasta que nos quede prácticamente un caramelo con el que bañaremos luego las orejas. Las ponemos lacar, las ponemos partir en trocitos, eso ya, un poquito al gusto de cada uno. Bueno, pues me habéis visto aquí picando la cebollita, picando un poquito el pimiento, sacando las vainas de la vainilla, así que esto simplemente lo que vamos a hacer es aliñarlo un poquito con sal, meterle un viajecito de vinagre, de arroz, que en este caso también es como el bastante dulzón. Nos va a ir genial con él. Con esta preparación y el virgen extra de confianza. En esto abundante es porque no deja de ser una vinagreta y en tres partes a una tiene que estar súper presente. Las cebollitas se van integrando y esto lo tenemos que dejar de reposar más o menos unos minutitos para que se integren los sabores y mientras tanto, orejitas al tanto. Retiramos de aquí esto para que veáis bien. Las vamos a cortar, pues eso, finitas, para que se nos primen bien con los sabores de la vinagreta. En este caso, pues lo podéis picar más o menos fino, pero vamos, veis por aquí que está el crujillente que nos va a ofrecer un poquito de resistencia en boca y todo esto lo vamos metiendo para adentro. Es que está un poquito más adelante, lo retiramos y partimos otra oreja. Y esta preparación, aún estando buenísima así, desde luego que cuando gana es al día siguiente o un par de días. Esto es también un rollo del escabeche que hemos preparado el otro día. Ahora, un bocado sorprendente, porque además nos encontramos el crujiente de la verdura, nos encontramos el crujiente de la oreja, a la vez un poquito ahí meloso de esa gelatina que tiene. Y esto es cuestión de filmarlo un poquito, nos vamos a la nevera y lo disfrutamos. Así que tenemos reduciendo el teriyaki, veis por ahí poquito a poco, esto lo dejamos reposando un poquito, rematamos el teriyaki y bañamos estas dos orejitas que las hemos dejado por aquí, los bañamos un poquito con el teriyaki y si encontramos un poco de sésamo, espolvoreamos por encima. Y si no, mala suerte. Ustedes en sus casas seguro que tienen. Voy a poner el teriyaki. Ha hervido poquito a poco, lo hacemos a fuego muy lento para que no se nos vaya de las manos y lo que vamos a conseguir al final es una especie de caramelo. En este caso veis un poquito las burbujitas porque acaba de terminar de hervir, pero en cuanto se siente, se nos va. ¿Veis? Textura de caramelito que incluso lo podéis, si lo vas a utilizar para otro tipo de preparaciones, para pintar un poquito y tal, lo podéis dejar reducir un poquito más. Y en este caso lo que vamos a hacer es oreja para adentro, otra orejita para adentro y ahora ya fuera del fuego empezamos a echarle un poquito de caramelito este por encima para que se nos bañen, para que se nos templen, que vaya cogiendo, que se vaya, esa laca que vaya pillando un cochinillo, ahora va a ser un cochinillo negro, un cochinillo ibérico. Pues esto, en cuestión de un minutito lo tendremos y rápidamente nos vamos a emplatar, que tenemos por ahí la ensaladita preparada ya con el alineo de un poquito de vinagre, sí, de vinagreta con la vainilla y esto prácticamente está. Apagamos el fuego y nos vamos a la mesa, que no espere nadie. Si queréis lo podéis servir un poquito más templadito. A ver, ¿qué hacemos con los platos? Venga, en eso. Servimos aquí la orejita recién lacada. Esta boca abajo, por ejemplo. Esta boca arriba. Repartimos un poquito de este telillo aquí por aquí, por si alguien quiere mojar más. Y esto lo podemos retirar. Os comentaba, un toquecito de sésamo nos viene genial. En este caso no lo he encontrado, con lo cual, marca de la casa, cebollino. Y en tiempo real montamos la otra capa. ¿Veis la vinagreta? Esto está oliendo a vainilla increíble. Así que montamos aquí una mini ración. Un poquito más por aquí. Un poquito más. Y esta redondita la ponemos aquí arriba, en plan arito de cebolla. Echamos un poquito la vinagreta abajo. Y como remate final, virgen extra que no podía faltar aquí. La llevamos para adelante para que nos blusca más que bien. Y aquí nos queda... Esta pedazo de tapa, o mejor dicho, estas dos pedazos de tapas de oreja de cochinillo. Que es simplemente, pues eso, hemos cocido unos 20 minutitos en ollas para esas dos. Y al disfrutar, pues eso, como pequeños marranillos, para que veáis que la casquería no es una cosa a la que haya que tener miedo. Nos podemos comer una oreja de un montón de formas. Nos podemos comer las lenguas de más formas todavía. No le tengáis miedo a la casquería. La próxima semana seguimos en esta misma línea. 10 euros. Con 10 euros vamos a hacer un montón de platos y vuestras familias van a disfrutar. Y vosotros también, que sois los primeros. Nos vemos el martes.